¿Estás listo para transformar tu vida y alcanzar el éxito en Herbalife? La clave para lograrlo está en crear tu momentum, un impulso imparable que te llevará a nuevas alturas en tu negocio. Al suscribirte a nuestro programa de formación y desarrollo, obtendrás acceso a estrategias probadas, herramientas innovadoras y el apoyo de una comunidad comprometida con tu éxito. En Herbalife, el éxito no se encuentra simplemente en seguir métodos específicos, sino en el desarrollo personal y profesional de cada distribuidor. Esta filosofía se puede desglosar en varios puntos clave, cada uno de los cuales juega un papel esencial en el camino hacia el éxito. La actitud positiva y entusiasta es fundamental. Se enfatiza que el negocio de Herbalife no es solo sobre los productos o métodos, sino sobre la persona detrás del negocio. Los distribuidores exitosos son aquellos que desarrollan una mentalidad fuerte y resiliente, que les permite superar los desafíos y mantenerse enfocados en sus objetivos a largo plazo. La consistencia en las actividades diarias es crucial. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer cosas ordinarias de manera constante. La repetición y la perseverancia son las claves para construir resultados sostenibles y extraordinarios. Por ejemplo, el simple acto de tomar los productos diariamente y compartir los resultados consistentemente puede llevar a una transformación significativa tanto en el bienestar personal como en el negocio. La persistencia en el seguimiento de clientes potenciales y la dedicación a las actividades diarias, como las llamadas telefónicas, las reuniones y las presentaciones, son fundamentales para mantener un flujo constante de negocios y oportunidades. La fijación de metas claras y concretas es otro pilar de esta filosofía. Los distribuidores deben definir lo que quieren lograr y trabajar diligentemente para alcanzar esas metas. Sin metas claras, es fácil perderse en el camino y no medir el progreso de manera efectiva. Establecer metas personales, de volumen de ventas y de reclutamiento ayuda a mantener el enfoque y la motivación. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Estas metas pueden incluir objetivos diarios, semanales, mensuales y anuales, lo que permite a los distribuidores monitorear su progreso y ajustar sus estrategias según sea necesario. El enfoque en la venta directa y la fidelización de clientes es vital. La venta directa no solo genera ingresos inmediatos, sino que también construye una base sólida de clientes satisfechos que pueden proporcionar referencias y convertirse en futuros distribuidores. La historia personal con los productos y los resultados obtenidos juegan un papel crucial en atraer y retener clientes. Los distribuidores deben esforzarse por construir relaciones sólidas con sus clientes, ofreciendo un excelente servicio al cliente y seguimiento, asegurándose de que estén satisfechos con los productos y los resultados que están obteniendo. Las referencias de clientes satisfechos son una fuente valiosa de nuevos negocios y pueden ayudar a expandir la red de distribuidores de manera significativa. Entender el modelo de negocio de Herbalife es esencial. El negocio se basa en llevar productos al consumidor final a través de una red de distribuidores independientes. Esto significa que cada distribuidor tiene el potencial de expandir su negocio no solo a través de sus propias ventas, sino también mediante el reclutamiento y el desarrollo de nuevos distribuidores. Esta red de distribuidores es lo que permite escalar el negocio y aumentar los ingresos a través de regalías. La duplicación es un concepto clave en Herbalife, donde los distribuidores exitosos enseñan a sus nuevos reclutas a seguir el mismo sistema y métodos que han demostrado ser efectivos. Esto asegura que todos en la red estén alineados y trabajando hacia los mismos objetivos. El valor en el mercado se mide por el cheque de regalías. Este cheque refleja la productividad y el éxito de la red de distribuidores que un líder ha desarrollado. Por lo tanto, construir una red de supervisores productivos es una prioridad. Cada actividad, desde entregar un producto hasta entrenar a un nuevo distribuidor, debe estar orientada a aumentar el valor del mercado y, en consecuencia, el cheque de regalías. Los líderes deben centrarse en el desarrollo de habilidades de liderazgo en sus distribuidores, fomentando un ambiente de apoyo y crecimiento continuo. La formación y el desarrollo son esenciales para asegurar que cada distribuidor tenga las herramientas y conocimientos necesarios para tener éxito. La importancia de aprovechar todos los recursos disponibles no puede subestimarse. Herbalife ofrece una variedad de herramientas, eventos y sistemas de apoyo que pueden ayudar a los distribuidores a ser más efectivos y eficientes. Participar en estos eventos y utilizar estas herramientas es crucial para el desarrollo continuo y el éxito del negocio. Los entrenamientos y las reuniones de equipo proporcionan valiosas oportunidades para aprender de otros distribuidores exitosos, compartir mejores prácticas y mantenerse actualizados sobre nuevos productos y estrategias de mercado. Además, los eventos motivacionales y de reconocimiento ayudan a mantener la moral alta y celebran los logros de los distribuidores, reforzando la importancia del trabajo duro y la dedicación. Finalmente, la persistencia y la resistencia son fundamentales. Habrá desafíos y días difíciles, pero aquellos que no se rinden y continúan trabajando hacia sus metas encontrarán que vale la pena. Cada experiencia, cada contacto y cada venta contribuyen al crecimiento personal y profesional y construyen la base para un futuro exitoso en Herbalife. La resiliencia y la capacidad de adaptarse a los cambios y obstáculos son características esenciales de los distribuidores exitosos. A lo largo del tiempo, estos desafíos se convierten en valiosas lecciones que fortalecen el carácter y la determinación de los distribuidores. Un aspecto importante de esta filosofía es la comprensión de que el éxito no se alcanza de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación constante. Los distribuidores deben estar dispuestos a invertir en su propio desarrollo personal y profesional, buscando continuamente maneras de mejorar y crecer. La autoeducación a través de la lectura de libros motivacionales, la asistencia a seminarios y la participación en cursos de formación son componentes vitales para el crecimiento continuo. El entorno en el que los distribuidores operan también juega un papel crucial. Rodearse de personas positivas y de apoyo, tanto dentro como fuera de Herbalife, puede tener un impacto significativo en su motivación y éxito. La creación de una red de apoyo de mentores, compañeros y amigos que entienden y comparten sus objetivos puede proporcionar el aliento y la orientación necesarios para superar los momentos difíciles. La comunicación efectiva es otro componente clave. Los distribuidores deben ser capaces de comunicar claramente el valor de los productos y la oportunidad de negocio a sus clientes y potenciales reclutas. Esto incluye no solo la comunicación verbal, sino también la capacidad de escuchar activamente y entender las necesidades y deseos de sus clientes y equipo. La habilidad para establecer relaciones significativas y de confianza es esencial para el éxito a largo plazo. El manejo del tiempo es una habilidad crítica para los distribuidores. La capacidad de priorizar tareas, establecer un horario efectivo y mantener el enfoque en actividades productivas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Los distribuidores deben aprender a gestionar su tiempo de manera eficiente, asegurándose de que están dedicando suficiente tiempo a las actividades que generan ingresos y crecimiento, como las ventas, el reclutamiento y la formación. La creatividad y la innovación también son importantes. Los distribuidores deben estar abiertos a nuevas ideas y enfoques, buscando constantemente maneras de mejorar y diferenciar su negocio. Esto puede incluir el uso de tecnología y redes sociales para expandir su alcance. La implementación de nuevas estrategias de marketing y la creación de programas de incentivos y reconocimiento para motivar a su equipo. En resumen, la filosofía de éxito en Herbalife se centra en la actitud, la consistencia, la fijación de metas claras, el enfoque en la venta directa y la fidelización de clientes, el entendimiento del modelo de negocio, el valor en el mercado, el aprovechamiento de recursos y la persistencia. Los distribuidores que adopten y practiquen estos principios estarán en el camino hacia el éxito, construyendo no solo un negocio próspero, sino también una vida plena y satisfactoria.